Amor Amor Perdóname si yo te lastimé Sigo mi cielo yo te dañé Es porque te quiero mujer Amor Te quiero para mí Te quiero toda para mí Yo sin ti no sé vivir Amor Si tú no estás Si tú no estás mía Si tú te vas amor Perdóname si yo te lastimé Amor Si tú no estás mía Si tú te vas amor Yo sin ti no sé vivir Amor Amor Perdóname si yo te lastimé Amor Amor Si tú no estás mía Si tú no estás mía Si tú te vas amor Si tú no estás mía Si tú no estás mía Si tú no estás mía